Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video y vean nada mas donde nos encontramos en la ciudad de río bravo y que estamos haciendo aquí pues vinimos exclusivamente para mostrarles este tipo de cuadros vean nada mas que hermosos están y el día de hoy les voy a presentar a la persona quien los hace así que venganse y comenzamos Como estas amiga como te llamas? Hola mi nombre es Cintia Carolina me dedico a hacer pinturas de anime ya sea pienso, cristal o ya sea también dibujo tradicional Cuanto tiempo te tardas aproximadamente haciendo una pintura? Podría depender de la dificultad ya sea que tenga muchos detalles o no Pero normalmente en los chicos me tardo de 1 a 2 días, en los grandes de 3 a la semana y podría variar también si es sobre cristal Depende de la dificultad Si, mas que nada los de cristal me toman mas tiempo porque es de reveso y tarda en secar mas A ver cuéntanos un poquito sobre los cuadros que tienes aqui por decir este cuadro cuanto tiempo aproximadamente te has tardado en hacerlo Este? Me tardé 3 días 3 días Los detalles de sombreados que son varios sombreados si puedes ver Los delineados, los ojos Vean nada mas amigos toda la cantidad de cuadros que ha hecho ella Y estan bastante bastante bonitos Bastantes mas que nada son estilos de anime verdad amiga? Si y tambien de videojuegos Tienes alguna pagina donde la gente pueda buscarte? Si, este, tengo instagram, en instagram estoy como mera kikitsune y en tiktok estoy como carolina.bqz Aparte del anime haces otro tipo de pinturas o esto es en lo que mas te enfocas? Esto es en lo que mas me enfoco por el momento, todavía estoy en practica con lo que es arte digital Ok, y cual seria tu anime favorito, tu caricatura favorita de anime? Ah, no tengo uno favorito Pero de los mejores a ver? De los mejores, podria decir que Shingeki no Kiyai No se cual sea pero jajaja Ok, ok ¡Gracias!